¿Qué tal? Hola, polluelos. Venid aquí, jovenzuelos. ¿Cómo está usted, pequeñín? Qué alegría tenernos aquí. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo va? Bueno, vamos a hacer hoy un juego, un... El truco del trilero. Tú sabes cuál es el truco del trilero, este donde con tres cartas... Os lo voy contando. Se utilizan tres cartas. Esta es la versión que hacía Harry Anderson y es la más engañosa de todas. Tres cartas. Una es una carta roja, una es de corazones, que es la que tienes tú que perseguir. Antonio, la que tienes que fijarte. Y dos cartas negras, que en este caso van a ser dos treses, simplemente para despistar, para engañar y para perder el as en medio. ¿Vale? Al principio va a ser muy fácil. Al principio va a ser muy fácil, no va a haber ninguna duda. Yo los voy a marear un poquitín, pero tú en todo momento vas a saber dónde está el as. ¿Sabes ahora dónde está? Ahora no. No, porque está mareado. Pero yo te lo cuento y te lo explico. El as. No lo pierdas de vista. En ningún momentito. En el centro. Y las negras, clarísimamente, una a cada lado. ¿Vale? Ahora atentos que es donde viene el gesto. Chaca. Chaca, chaca. Una y otra. ¿Dónde dirías, Antonio, que está el as? A ver, yo diría que está en el centro. Dirías que está en el centro, claro. Pero cuidado, porque cuanto más fácil es apostar, más difícil es ganar. Increíble. Y se ha venido. ¡Guau! Sí. La cosa sigue. Vamos a hacerlo. Pablo, entiendo más o menos, algunos ya lo conocéis, porque este es un juego muy típico, se ve en la calle, Pablo. El truco, la clave está en este gesto, en doblar un poquitito las cartas. De modo que yo las pueda sujetar de esta manera, con dos deditos, ¿vale? Con dos deditos y las pueda lanzar. ¿Ves cómo lanzo el as? ¿Ves cómo lanzo el as? ¿Qué pasa? Que de esta manera yo puedo lanzar la que quiera. El as. O la de arriba. O la de arriba del 3. De modo que ahora he lanzado el 3 y te engaño. ¿Ves? Este es un poco el secreto en el que se basa, que no sabes cuál. Y es muy engañoso, porque fíjate, lo vamos a hacer el 3 y el as. Voy a hacer solo con dos cartas, Antonio. A ver si consigo engañarte. As y 3. ¿Dónde dirías tú que está el as? Aquí. ¿Aquí? Pues no, está aquí. ¡Hala! ¿Qué dices? ¡No! Muy engañoso. Muy engañoso. No debéis apostar nunca. Mira, lo vamos a hacer para que lo podáis seguir de una manera clarísima. Vamos a marcar, vamos a dejar los 3 a los lados y el as lo vamos a marcar doblándole una esquinita. ¡Hala! ¿Vale? De modo que ahora el juego, el as queda ahí con la esquinita. No sé si la cámara lo ve bien. Se ve bien la esquinita doblada. De hecho, me sirve para enseñar que sigue ahí el as, que no ha habido trampa, que están aquí los 3. ¿Qué pasa? Que ahora el juego no solo es muy fácil, sino que casi no tiene sentido porque yo agarro así y te digo, mira, voy a agarrar el 3 y lo voy a poner ahí y tú ya sabes que ahí no está el 3. Aunque el ojo te dice que sí, la marquita te revela que no, que el 3 está aquí, aquí está el 3 y aquí se ha venido el as. Es como engañoso, ¿no? Sin embargo, ahora vais a ver cómo es el lanzamiento, cómo es el gesto. ¿Ves? El as en todo momento con la marquita. Lo dejamos en el centro y esta es una a cada lado. Se ven ahí. Claro, ¿tú ahora dónde dirías que está el as? En el centro. Sin duda ninguna. Pues cuidado, porque cuanto más fácil es apostar. ¡Guau! ¡No me lo puedo creer! ¡Este moledor! ¡Este moledor! Vamos a hacerlo de la última manera, la más asesina de todas. Claramente, claramente, las tres cartitas cuadraditas. Ahora, de hecho, ni siquiera las voy a mover con las manos, sino que te voy a enseñar. El as tampoco siquiera lo vamos a doblar, vamos a hacerle algo peor al as. Le vamos a cortar un trocito, una esquinita, de modo que en todo momento sepas dónde está el as. ¿Se ve ahí? Claramente, ahí está el as. Ahora, esto es más que doblar. Esto es más que doblar. Lo dejamos ahí. Y los tres es uno a cada lado, ¿vale? Uno a este lado, otro a este otro. No os despistéis. ¿Dónde dirías tú que está el as? ¡Te has despistado! ¿Dónde dirías tú que está el as? Pues no apostéis, porque cuanto más fácil es apostar... ¡No me lo puedo creer! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Es brujería! ¡Qué barbaridad! ¡Bravo, Luis! ¡Qué barbaridad! ¡Buenos! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! ¡Y síguenos en redes sociales!